Notando señor, accediendo a la red Oracle, comenzaré a correr diagnóstico. Listo, nuestra descarga ya está completa señor, estamos en línea y listos. Hola, 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 que tal amigos de Lucha Libre entre nosotros, como se encuentran, buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estén ustedes haciendo el favor de observarnos, sean todos ustedes bienvenidos a este día de Lucha Libre en Lucha Libre del PEM, vamos a dar inicio con una primera lucha que va a ser en mano a mano, estén al pendiente, es que en este momento comenzamos. Comenzamos amigos de Lucha Libre entre nosotros con esta contienda a una sola caída sin límite de tiempo, les damos la más cordialidad de las bienvenidas, antes que nada a Lucha Libre entre nosotros, con Lucha Libre del PEM, esta ya bonita costumbre de los domingos en el gimnasio Alcón Galáctico, ahí vemos para iniciar la batalla, la toma entre Tiburón y Megalodón, dos jóvenes gladiadores toluqueños que han venido a lo largo del tiempo, pues demostrando que tienen con que, ahí vemos el tiburón con esa toma a la rodilla, castigando la pierna, y se duele el Megalodón, es bravo este tiburón, porque estamos viendo lo que es la llave y la contra llave, y que más bien, ahorita el que está castigando es el Megalodón, castigando con todo, y pues, yéndose a lastimar las extremidades inferiores, bien, se miran, se retan, recorren el encordado, la lona de 6x6, veamos en la patada al estómago, la evolución de Tiburón, y se le venía encima, para plancharlo con la planchita, de nuevo, repite la dosis, y en el lance ahí, con esa alita, la parte de Megalodón, muy ágiles ambos gladiadores, dando muestra del porqué, pues ya llevan año y medio, casi dos años, en Lucha Libre Ulpem, que buenas evoluciones, ahí vemos, y esto, esto, esto es, la lucha efectiva, la lucha, que gusta a la gente, la lucha, de la vieja escuela, ahí vemos el raquetazo, vamos a guardar silencio, ahí está el raquetazo, por parte de Megalodón, se pone Respondón Tiburón, viene el, juego de cuerdas, que detiene ahí, Megalodón, con esa patada, a la Filomena, ahí viene, con esa cargada, va a aplicar un Cristo, o intentaba un Cristo a Megalodón, pero termina siendo, pues, un castigo, hacia el rostro, en esa, lona, de, el halcón, galáctico, ahí vemos, el taco, con cabezazo, que aplica a Megalodón, está haciendo una, lucha inteligente, el joven, más bien, los dos jóvenes toloqueños, dando, gran, gran contienda, tenemos, como, también, de forma burlona, de forma, ahí, que castigue, también, Megalodón, al tiburón, la pasada, tipo bandera, que hace, Megalodón, y está, pues, castigando, yéndose a lo que es, el castigo, la lucha, recia, la lucha efectiva, castigando, espalda, y también cuello, para mermar, al contrario, lo que está haciendo, el día de hoy, Megalodón, estamos viendo, una contienda, muy interesante, ahí, todavía, Megalodón, encarando a la gente, y, pues, el grito, del público, en apoyo, al, del bando técnico, el castigo, de Megalodón, ahora viene, va, se lo va a llevar, parece, con una banderita, así, ahí lo vemos, el castigo, con ese suplex, complementando, la banderita, con el suplex, y ahí, Tiburón, que se queja, que le dice, a, Mr. Cirilo, que, pues, no contribuye, al castigo, que de por sí, ya está sufriendo, el joven técnico, ahí va, Tiburón, al rebote en cuerdas, el doble lazo, y el referí, que apoya, al, Megalodón, el grito, de la gente, recriminándole, también, al rudo, y al referí, ahí vemos, las acciones, que, están, bastante, bastante, interesantes, y la gente, metida, en lo suyo, que, pues, es el apoyo, a cualquiera, de los dos, leedores, porque también, Megalodón, tiene sus fans, ahí vemos, como lo lleva, de lado a lado, de esquina a esquina, de frontera a frontera, con el castigo, el codazo, en el rostro, en el rostro, en el rostro, viendo, viendo, pues, es un castigo, para mermar, lo que pudiera ser, en algún momento, el tiburón, en el pisotón, la patada, por parte, de, Megalodón, que sigue castigando, y está dejando, en muy, pero muy, malas condiciones, al joven, toluqueño, ahora, ahí viene, Megalodón, con el castigo, que toma carrera, la patada doble, sobre el rostro, para tiburón, que no está sintiendo, lo duro, si no, lo atupido, de la lucha, ahí vemos, a tiburón, que sigue sufriendo, el público, se mete, con ambos gladiadores, acá vemos, el castigo, con, hacia, pues, las joyas, de la familia, como se diría, están, dándole, pero si con todo, a tiburón, y está sufriendo, la lucha, está sufriendo, y bastante, esta contienda, no sabe, ni por dónde, podría, haber respuesta, de parte del técnico, y ahí viene, justo cuando, les estaba diciendo, esto, tiburón, que rebota, en cuerdas, y viene con esas patadas, ahora, toma de la cabeza, al luchador, ruido, las patadas dobles, sobre la espalda, castigando, a Megalodón, y la gente, que se, comienza a enganchar, cada vez más, en la contienda, dándole, el apoyo, total, a el técnico, ahí viene, de nuevo, el tiburón, con el corazón, sobre el rostro, lo deja, en malas condiciones, vamos a ver, porque, esta rivalidad, podría, en un duelo de apuestas, ahí vemos, la patada doble, castigando, a Megalodón, sobre el rostro, las patadas, que aplica, el tiburón, muy buenas luchas, las que nos han regalado, estos gladiadores jóvenes, a lo largo, de estos, de este casi año y medio, que llevan, como luchadores, activos, desde que debutaron, no han parado, y han dado, grandes, grandes contiendas, ahí vemos, a Megalodón, y también, el referee, que, pues pone de su parte, ahí viene, rebote en cuerdas, por parte de Megalodón, el lazo, que intentaba, el tiburón, que falla, y el taco, por parte de Megalodón, que recibe, los gritos de apoyo, el rodó, y los cabezazos, también, para, aplacar, un poco, los embates, que venía dando, para la reacción, del Megalodón, del tiburón, perdón, ahí tenemos, los castigos, que estamos viendo, ahí, sobre la lona, eso es lo, lo importante, que la lucha, sea efectiva, que sea sobre la lona, que haya castigos, que se den, pero que todo sea, dentro, del encordado, ahí vemos, la cargada, tipo bombero, con el, con ese azotón, que termina, aplicando, el, rudo Megalodón, que viene a la tercera cuerda, que va a hacer, la gente, que le crita, que no lo haga, que para que se sube, ahí viene, porque va a volar, con ese, centón, que aplica uno, dos, dos solamente, y tiburón, que se alcanza a zafar, y la gente, que apoya a Megalodón, vamos a ver, en qué, termina esta contienda, está muy pareja, los dos, los dos, los dos se han dado, los dos se han castigado, ahí vemos a Megalodón, con la patada, la humanidad de tiburón, la gente pide lucha, la gente pide emociones, la gente pide castigos, y sabemos, que la gente, es conocedora, la mayoría, de la gente que viene, ya conoce, a todos estos gladiadores, ya conoce, a los luchadores de Ulfem, ya dos años, casi tres, más bien tres, y media, desde el regreso, de lucha libre de Ulfem, y ahí vemos a Megalodón, que pues, todavía le da chance, de que respire, al tiburón, para, ver, si en algún momento, llega a haber, una respuesta, por parte, del luchador técnico, no sé, castigo al brazo, ahí sobre la cuerda, con apoyo del referee, y también, con apoyo de la cuerda, que castigan, a, el luchador técnico, que ya está, muy mermado, que no está sintiendo, lo duro, si no lo tupido, que no, le vemos, capacidad de reacción, tras esa, pequeña, pero muy pequeña, reacción, que tuvo, hace unos momentos, ahora vemos a Megalodón, castigando la pierna, el muslo, del tiburón, vamos a ver, el raquetazo, por parte de Megalodón, otra vez el raquetazo, y ahí está, un poco más fuerte, y se escuchó con más fuerza, está sufriendo, como les comentaba, tiburón, el robot en cuerdas, el espaldazo, al pecho, directito, sobre tiburón, que se queja, y se duele, ahora la gente, pide que Megalodón, ya, rinda, y acabe esta contienda, estamos, viendo a Megalodón, que lo lleva, el rebote en cuerdas, viene de regreso, la patada doble, sabe Megalodón, podría haber, una reacción técnica, pero, hay que ver también, si Megalodón, lo permite, tiburón, que, al parecer, pues está, reaccionando, ahí vemos el castigo, con esa, vuelta, la patada, la espalda, una vez más, y vamos a ver, ahora, lo que puede hacer, el tiburón, el grito de arriba, a los técnicos, y anima a la gente, y ahora, tiburón, que lo lleva, al juego de cuerdas, la pasada, por alto, y ahí, ahora, Megalodón, que, es el que comienza, a sufrir, en estos instantes, de la lucha, con la patada, por parte del tiburón, estamos viendo, una contienda, bastante, bastante buena, por momentos, pues, un poquito, trabada, pero por la rudeza, una vez más, de Megalodón, que detiene, ahí, el, pase que venía, haciendo el tiburón, el castigo a la espalda, ahora, castigo a la garganta, con esa, pisada, que está aplicando, Megalodón, pide, ahí, cuerdas, para que rompa el castigo, el referee, que interviene, para, quitar la pierna, de la voz, de la cuerda, y pues, no, vemos, que, Megalodón, quiera terminar, esta contienda, él, sigue castigando, la pasada, el rebote, el resorte, que utiliza tiburón, el lazo, que intenta, Megalodón, pero se lo llevan, con unas tijeras, y podría, ahora, sí, venir, la reacción, del tiburón, ahí, viene, de nuevo, no se lo lleva, con una alita, después de esa ruleta, que termina, haciendo, la gente, que se anima, y pide otra, pero frenan, el intento, de reacción, de parte del tiburón, la gente, que le da, el apoyo, total, a tiburón, el castigo, al rostro, como lo hace, tiburón, y, lo vimos, en la presentación, con una cadena, ya la va a utilizar, y le dio, no solo en una, sino, en las dos piernas, y ahora, va a castigar, el cuello, con este, artefacto, que trae, esta tarde, y, con el apoyo, también, del referí, tiburón, que se queja, que pide, paz, ahí, vemos, el castigo, también, y, el, megalodón, que se comienza, a meter, con la gente, en los gritos, de apoyo, para el tiburón, estamos, teniendo, una lucha, que, está siendo, interesante, que, la gente, se está enganchando, de a poco, porque, tenemos, una gran lucha, estelar, no, olviden, máscaras, y, cabelleras, ahí, vemos, esa Frankenstein, aplicada, por parte, de tiburón, equivocación, del técnico, que se termina, llevando, al, referí, vamos a ver, Raúl, se fue a la fácil, pero, le quedó, de frente, al, referí, que, pregunta, si, no, megalodón, no, señoras y señores, la victoria, la victoria, es de tiburón, y así, termina, esta contienda, ganador, ganador, de esta contienda, tiburón, ahí, tenemos, el resultado, tiburón, sufrió, pero, ahí está, se lleva la victoria, mientras, megalodón, lo sigue castigando, a la muy mala, y le quitó, también, la máscara, vemos, a tiburón, sobre el encordado, y, pues, continuamos, amigos, de lucha libre, entre nosotros, con esta gran función, de lucha libre, Ulpema, vamos a la segunda, contienda, contienda, por el bando, Rubo, Clarinete, por el bando, técnico, Blackfly, comenzamos, pues, comenzamos, la segunda, lucha de la tarde, tenemos un match, encadenado, señoras y señores, nos han sorprendido, y vaya manera, ese hombre, o esa fémina, que ustedes ven ahí, de rosa, es nada más, y nada menos, que el continuador, de la leyenda, del cariñoso, y ahí lo vemos, ya van a amarrar, a Blackfly, perdón, y viene de seco, nada más, y nada menos, que del clarinete, señoras y señores, la verdad es que, hasta a mí, me sorprendió, cuando me, dijeron, que venía, el cariñoso Junior, y ahí lo vemos, a, clarinete con todo, sobre Blackfly, y le apoya ahora, este, que es el cariñoso, y la gente, señoras y señores, que comienza, a meterse, con el cariñoso Junior, ahí para que lo puedan observar, ustedes mejor, los castigos, de cariñoso, y clarinete, lo que vamos a ver, próximamente, ya sorprendió, la gente, del halcón, esto es lo que extrañábamos, ya la, máscara rota, de Blackfly, y le damos el castigo, y ya se va a salir, el cariñoso Junior, llegó a calentar, la contienda, al cariñoso, y a la gente, recordamos, a su padre, en la arena Toluca, lo recordamos, con un tema, aquí en el gimnasio, recordamos, todavía, aquella lucha, de máscara, contra cabellera, en contra, del procesor, estrella 2000, y ahí, le vemos, a cariñoso, pidiendo, pues, no precisamente, apoyo, de parte de la gente, sino, mentadas, porque dice, que si no, no le sabe, no señoras y señores, ahí vemos, a clarinete, con esa, embestida, para Blackfly, mayor tonelaje, y pues, tal vez, mayor experiencia, también, por parte de clarinete, ahí tenemos, castigo, y apoyado, por parte de, el cariñoso, Junior, raspando, con la suela, de la boca, la frente, de Blackfly, que está sufriendo, esta contienda, está sufriéndola, y en serio, ahí vemos, a cariñoso, Junior, que es un, luchador, de corte, exótico, así se presenta, esta tarde, es la primera vez, que lo, tenemos, en el gimnasio, al congaláctico, como les decía, recordando, a su señor padre, dando, grandes batallas, en la arena toluca, dando, dando, grandes contiendas, también, aquí en el gimnasio, en contra de, rivales, tradicionales, y ahí vemos, lo que dice, la playera, ustedes no lo podrán ver, pero dice, los exóticos, también luchan, una sorpresota, la que nos llevamos, propios y extraños, el grito de apoyo, para clarinete, y la gente, que responde, no, no puede ser, estamos viendo ahí, a, Blackfly, siendo castigado, por parte, de, clarinete, y el cariñoso, Junior, que está, siendo observado, por su señor padre, en las gradas, a ver, vamos a ver, que va a ser, el castigo, en la zona baja, de la espalda, en donde la espalda, termina su nombre, vamos a ver, a Fly, ahí, sufriendo, los embates, de los rudos, porque de un lado, lo castiga, clarinete, y del otro, lo castiga, cariñoso Junior, y ahí viene a tocar, uno, dos, y si toca la cuarta, terminaría ganando, la lucha, el clarinete, no, se arrepiente, no quiere ganar, todavía, clarinete, vemos a Blackfly, que está sufriendo, el castigo, con esa yeguita, por parte, de, clarinete, que ya comienza, a, a morder, también la frente, de Blackfly, la gente, que está metida, clarinete, 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 gritos de apoyo, para el ruido, el público, dividido, y comienza, lo que parece, es la reacción, por parte de Blackfly, ahí viene, cariñoso Junior, con ese lazo, también se ve, también se ve, con mayor poder, el cariñoso Junior, perdón, un personaje, tan clásico, como lo es, el cariñoso, en la ciudad de Toluca, el día de hoy, que presenta, a su Junior, y el, sillazo, que, le da, clarinete, la gente, que pide otra, continúa, el castigo, por parte, del ruido, uno, dos, tres, y que va a ser, Blackfly, no alcanza a tocar, clarinete, si tocara una cuarta, podría llevarse la lucha, y reacciona, Blackfly, y la gente, la gente, que se le entrega, que va a ser Blackfly, el cabezazo, en zona prohibida, y ahora, y va por cariñoso Junior, el castigo, castigo, el raquetazo, y va para arriba, Blackfly, cariñoso Junior, que, pues está, sufriendo, la lucha, y tenemos, vamos a ver, ahora la yeguita, por parte, de Blackfly, que viene a la tercera cuerda, que va a ser, vuelo, con la patada, doble al pecho, para clarinete, y la gente, que continúa, con esa respuesta, para el técnico, que va a castigar, a cariñoso Junior, lo que estamos, viviendo, esta tarde, después de, lo que vivimos, también hace 15 días, creo que ahí, está la patada, doble, a la zona baja, de la espalda, por parte de Blackfly, que va a ser Fly, va por la silla, y va a castigar, dice cariñoso Junior, que no, pero viene el castigo, en la mera cabeza, le pone la silla, de sombrero, y ahí viene, cariñoso Junior, que también recibe, recibe lo suyo, y la nalgada, de Blackfly, también, esta fue de regalo, pide el apoyo, pero no, de nuevo, la nalgada, para cariñoso Junior, ahora vemos a Blackfly, señoras y señores, castigando, reaccionando, a lo que, sufrió hace unos momentos, antes, de que, hubiera, esta, gran reacción, y motivación, por parte del público, pero también, claramente, trae, a los suyos, y el apoyo, ahí está, que va a hacer Blackfly, viene a la tercera cuerda, se arrepiente Blackfly, de momento, no, es que se iba a atorar, con la cuerda, si subía así, tiene la planchita, en corto, por parte de Blackfly, y la gente, que además, toca una, toca dos, cariñoso Junior, que está haciendo, dentro del encordado, tres, y, detiene, el toque, que está haciendo, de esquinas, el, Blackfly, ahí cariñoso Junior, que pide, también, el apoyo, de la gente, ahí tenemos, a clarinete, con el castigo, para Blackfly, a sus espaldas, como, su, guardiana, o su guardián, no sabemos, cómo referirnos, a el cariñoso Junior, vamos a ver, el castigo doble, para Blackfly, lo llevan, al juego de cuerdas, en el lazo doble, ahí, sobre Blackfly, y el grito, bueno, ahora, entendemos, todo, con el grito, que acaba de lanzar, el cariñoso Junior, dijo, que arriba, el América, ahora, entendemos, por qué viene de rosa, y por qué, es luchador, exótico, vamos a ver, a clarinete, que de nuevo, viene con el castigo, para Blackfly, ahí, lo espera, cariñoso Junior, con la patada doble, sobre el pecho, bueno, señoras y señores, ahí vemos, a cariñoso Junior, que se regocija, de lo que está, realizando, recordemos, que también, cariñoso, su señor padre, era así, de recio, era así, de rudo, ahí vemos, ahora, lo lanzan, hacia el otro esquinero, vamos a ver, a cariñoso, con ese, super lazo, que le terminó, aplicando, de nuevo, a cariñoso, por parte de clarinete, lo dejan, lo deja servido, que es lo que va a hacer, la doble patada, el pecho, de Blackfly, ahí, el grito, por parte, de, clarinete, y el grito, que le pone la gente, para meterse con él, y el saludo, para toda la gente, también, que se ha dado cita, esta tarde, en el gimnasio, halcón galáctico, sigue raspando, la frente, de Blackfly, el clarinete, vamos a ver, la cargada, de bombero, por parte de Blackfly, de clarinete, y el derribe, también, ahí, dejando en malas condiciones, a Fly, vamos a ver, a ver, cabriñoso Junior, con esa planchita, excelente, uno, toca dos, el público, la ayuda, tres, no alcanzó a tocar, no alcanzó a tocar, clarinete, ahí vemos, lo que parece, la reacción, una vez más, de parte de Blackfly, la patada, en la nuca, para clarinete, la gente, que se mete, ahí cerca, con, el cariñoso Junior, vamos a escuchar, la porcina, y el raquetazo, la gente, que pide otra, 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 vamos a ver, ahí a Blackfly, que va a hacer, le pone, la silla, en el rostro, esa silla, que utilizara, en algún momento, clarinete, lastimando el codo, y el estómago, del echador, o la gente, que pide otra, toca una, toca dos, toca dos, y de nuevo, el cariñoso Junior, a interrumpir, que tocaran, las siguientes esquineros, ahí vemos, ahí tenemos, a cariñoso Junior, que se mete, con la gente, y, hace sufrir, al mismo tiempo, a Blackfly, con ese lazo, y las patadas, uno, dos, tres, cuatro, ha ganado, clarinete, ha ganado, clarinete, y, ganador, de esta, segunda contienda, clarinete, pues ahí lo tienen, señoras y señores, ha ganado, clarinete, esta lecha, la gente, pide beso, y, ¿quién viene, ahí? ¿Quién viene ahí? ¿Qué es? ¿Qué? ¡Ánimate, valiente, puto madre! ¡Gárate, lárate, pueda, tu puta madre! ¡A ver! Mira, presidente, creo, que lo haces el motivo, que no te haces, casi ningún puto, no te haces. ¿Cuál es tu chico, papá? ahí va a subir cariñoso y felicita y saluda a su hijo eso ahí le levanta las manos entregando la estafeta cariñoso las postales de la semana yo de castigo también por parte de cariñoso para Blackfly hasta los lentes tiró vamos a escuchar la clarinete quiero una mano a mano cabellera con otra párcara déjate la pareja ¡mierda! 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 date la pareja date la que eres más cabrón que te siente ¡mierda! 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 la pareja, dásela. Acuérdate de la cabellera pareja. ¡Cállate de la cabellera pareja! Cuando quédese y donde quédese, piche la gordura parada. Y otra vez, y aquí para allá, chíndale a su madre, y aquí para allá también. ¡Cállate! 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 Señoras y señores, lo que se acaba de escuchar y lo que se acaba de ver es que vamos a tener duelo, máscara contra cabellera. En quince días. Ya la... Pues como ustedes ya lo escucharon también, nuestra próxima función tendremos lucha de máscara contra cabellera. Blackfly en contra de clarinete. No se la pueden perder. Pues señoras y señores, es oficial máscara contra cabellera. Una vez más tendremos este encuentro. Ya lo vimos hace un año aproximadamente, un poquito más de un año. Y pues esto no termina hasta que haya revancha también de clarinete. Nos vamos a la tercer contienda de esta tarde. Lucharon a una sola caída sin límite de tiempo por el bando técnico delfín dorado y conín por el bando rudo al consagrado y dragón muerte a una sola caída. Comenzamos esta contienda especial a una sola caída en parejas. Tenemos a dragón muerte que está de vuelta y se va a enfrentar a Conín. Y del otro lado la lucha que terminó en la caída de la máscara del halcón sagrado. Enfrentándose al delfín. Y cada quien como en el baile ya tomó a sus parejas. Ahí vamos al halcón. Castigando al delfín. Está sufriendo ahora. Y con el castigo, el pecho de su propio compañero termina castigando el cuello del delfín dorado. El dragón muerte que se quita las mangas. El grito del público está dividido. Unos apoyan a Conín, otros apoyan al dragón. Otros apoyan al halcón sagrado y otros al delfín. Señoras y señores, estamos viviendo una gran función de lucha libre esta tarde en el gimnasio con Galáctica. Y el castigo por parte de dragón muerte. Con el grito arriba de los rubos enciende a la gente. Un grito de apoyo ahora para Conín. ¡Conín! 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 Ahí vemos ahora a Conín que lo llevan al esquinero. Lo mandan hacia el esquinero contrario. Y el lazo al cuello por parte de Alcón Sagrado. Ahora viene dragón con la patada doble hacia el pecho. Castigando de fea manera a Conín. Ahora el ingreso más a la fuerza que de gana es por parte de Alcón Sagrado. Para el delfín varado. Que lo castiga. Ahí vemos a las espaldas de dragón muerte. Los gritos están, como les decía, divididos. En apoyo para los rubos. Pero también otra parcialidad que le da el apoyo al bando técnico. La patada doble sobre el pecho del delfín dorado. Conín que se queja y pide que saque a uno el referí y la patada a la cuerda. Para recibir al gladiador técnico por parte de este que es el dragón muerte. Que está de vuelta en casa. Y así le han dado la bienvenida. Castiglo dobla el brazo ahí con las cuerdas. También del otro lado dragón muerte. Haciendo de las suyas en contra. De Conín tratando de arrebatarle la máscara. Un grito de si se puede. Pero no se ve por dónde vayan a reaccionar los técnicos. Si llegamos a ver una reacción de parte de la dupla técnica. Un grito de apoyos ahora para Conín. Como les decía, si está dividido. Hay apoyo para ambas parejas. El castigo para Conín. De parte del balcón. Vemos el castigo que va a aplicar. Este castigo ya tradicional por parte de dragón muerte. ¡Ostras! 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 Tenemos al dragón muerte aquí. Frente de nosotros. Platicando con el referee. ¡El referee! Dándole. No sé si dándole consejos al referee. ¡Ostras! O dándole su apoyo. ¡Ostras! Vemos a Conín que está sufriendo. los castigos de parte de la Cone y ahora ahí también el el referee que se mete y las patadas para el delfín dorado el pisotón ahí sobre el gladiador técnico el referee que no deja ingresar ahora a Conin y del otro lado se están sirviendo con la cuchara grande los rudos el grito para los rudos por parte de el público pide que lo deje ya entrar Dragón Muerte ah bueno se están agasajando se están deleitando los rudos en contra de Conin y Dragón Muerte el grito es más ensorbecedor ahora que gritan en apoyo a Conin la parcialidad dividida los gritos ensorbecedores que ambiente estamos viviendo esta tarde en el Balcón Galáctico ahí vemos las pisotones que aplica el Dragón Muerte ahora piden que se suba delfín dorado que también está sufriendo esta tarde lo vimos en la función de regreso de Ulfén como rudo muy bien haciendo pareja con un rudo y el grito de rudos y técnicos que está también muy dividido esta tarde por parte de la parcialidad de la gente que pues está dando cita este domingo ya tradicional de parte de Lucha Libre del Pema ahí tenemos ahora el Alcón Sagrado viene Dragón Muerte de esquina esquina pues por lo que yo vi que me quedó de frente eso era faul pero el referí estaba atendiendo otro asunto y el castigo de Conin y la gente que ya se mete con el referí vamos a ver el pierrotazo por parte del Alcón que se sirve también con la cuchara grande le da uno doble también por ahí vamos a ver que es lo que va a hacer ahora también el Alcón Sagrado viene la doble patada por parte de Dragón Muerte dejándolo tendido a Conin y Alcón ahí dándole terapia gratis a Conin sobre su espalda y Conin que no ve por donde le llegan los golpes ya ganó más bien ya perdió una lucha de apuestas este Alcón Sagrado pide Paz con In que está sufriendo en contra del Alcón Sagrado y ya ya limpiaron prácticamente la casa a los rudos del otro lado está sufriendo el Delfín Dorado detenido por el referí no entendemos qué está pasando esta tarde en el Alcón el apoyo para Dragón Muerte que va por Conin lo lleva hacia arriba que es lo que van a hacer los gritos también de apoyo gritándole si se puede a Conin ahí viene que va a hacer el lazo por parte del Consagrado viene también a hacer lo propio Dragón Muerte queda solo Conin sobre el encordado viene Conin ahí que hace viene la segunda cuerda la patada doble viene la reacción técnica ahí viene el Delfín Dorado la lita y lo saca a volar como buen Alcón a este Alcón Sagrado la reacción de los técnicos y la gente que les muestra su apoyo el raquetazo por parte de Conin hacia Dragón Muerte del otro lado del Delfín Dorado ahí que va a castigar a su rival más clásico y más temido como lo es era el Consagrado el golpe a la espalda y la patada a la misma zona del otro lado parece que reacciona Dragón Muerte que se le va a los golpes como si estuvieran en el barrio del otro lado con el apoyo como ya mencionamos del referee de parte del Delfín que tiene todo el derecho para despojarle de esa máscara al Alcón Sagrado ahí vemos al Consagrado que está sufriendo los embates de los técnicos ahora con esta gran reacción que acaba de tener de la mano de Conin ahora viene ahí tenemos al Consagrado que está siendo castigado viene al Esquinero que queda frente a nosotros a la derecha el codazo bien aplicado el entrebrazo que aplicaba el Delfín la patada doble por parte de Conin cobrándose las que le aplicó el Dragón Muerte que está ahí escondido ustedes lo pueden ver debajo de ese Esquinero que estaban castigando al Consagrado viene Conin a hacerle una pequeña persecución al Dragón Muerte pero lo va a llevar hacia el otro Esquinero no dice que ahí le gusta más para que la puedan tomar mejor las cámaras de lucha libre entre nosotros y le repiten la dosis ahora fue en contra de Dragón Muerte ahí el castigo que está aplicando Conin impulsado ahora por el referee bueno ese referee está más indeciso que novia de pueblo ahí el grito de arriba a los técnicos por parte de Conin para llevarse el aplauso del respetable que le está brindando todo su apoyo al bando técnico así como el bando técnico está parejo esta contienda en cuanto al apoyo el grito de Vamos Dragón aquí cerca de la cabina en donde transmitimos la patada por parte de Conin el grito de la gente que pide otra el cabezazo desde el fin dorado dejando en malas condiciones al Dragón Muerte la patada a la espalda los gritos de apoyo que como les decía están divididos unos cuantos apoyan a Conin otros tantos también en el Dragón Muerte que regresa regresa al consagrado le suben la playera le va a dar conin el raquetazo le va a repetir la dosis pero el del fin dorado le repite como les decía la dosis la gente está metidísima en la contienda y todavía nos faltan dos que va a ser en la lucha estelar que es la apuesta en la lucha semifinal que tendremos nada más y nada menos que a la dinastía Hernández ahí tenemos al consagrado al fondo del cuadrilátero que está sufriendo y en serio esta contienda bueno desde que ha reaccionado el bando técnico lo está sufriendo el al consagrado ahí viene el Dragón Muerte que se le va con todo encima a Conin pero pero parece que el Dragón solo no va a poder la patada al rostro por parte de Conin le repite la dosis el del fin dorado una gran contienda la que estamos viviendo un gran ambiente mucho calor en el gimnasio del Congaláctico esta tarde la gente que pide otra para Conin ahorita de arriba los técnicos por parte de Conin y se le pone ahí enfrente la porra ruda el grito de apoyo para el Dragón Muerte pues que los chavales Conin es más fuerte el grito todavía el Dragón Muerte le gritan bien esto está parejísimo ¿Quién traemos porra hoy? no sabemos si conino o Dragón bueno guardamos silencio para que ustedes fueran testigos y escucharan el ambiente que se está viviendo en el Alcón Galáctico esta tarde el grito de la gente que pide acción que pide lucha 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 señores conin que pide el apoyo y que recibe la respuesta del respetable bueno bueno ya se volvió más ensordecedor el grito de apoyo para el Dragón no ahora es el de Conin está está muy buena la lucha estamos viviendo un gran ambiente un ambientazo bueno ya se mete con la gente el Dragón muerte ya piden lucha va para abajo ahora el Dragón muerte bueno aquí no hay problema de que nos castigue la FIFA por ese grito bueno el Dragón sagrado que se mete con toda la familia de los técnicos el raquetazo ahora si se están repartiendo candela sabrosos los raquetazos se ve ahí rojo rojo el pecho de Conin esa gira esa pasada de rueda esa rueda de carro que hace Conin que cae descompuesto el castigo de Dragón muerte que viene al rebote a cuerdas a Conin se lo lleva con esas tijeras impresionante de lado a lado la patada que intentaba al más puro y ahí con ese giro sensacional lo que hace Conin viene al encordado Delfín Dorado y pues Alcón sagrado no sé si fue por miedo o porque de verdad se le atoró la bota en esa cuerda pero se fue de porquitito así venía el Delfín Dorado a castigar Alcón viene Alcón que intentaba con ese castigo viene ahora Delfín Dorado que va a hacer va a ir a las alturas no no si se lo lleva con ese lase a ambos radiadores uno con el brazo y el otro con la pierna y esquiva al Dragón Muerte vamos a ver que es lo que va a hacer ahora Delfín Dorado se lo lleva que bien lo que está haciendo ahora la planchita se lo quita de encima el Dragón viene la planchita de nuevo nada bueno ahí está jugando con ellos el Delfín Dorado ahí está tiene la gente que le cuente porque están cubriendo al Alcón Sagrado ahí de nuevo el Delfín como aquella tarde que le ganara que le ganara la papa al Alcón Dorado al Alcón Sagrado perdón el Delfín y ahí el aplauso porque acaban de dar una muy buena demostración los tres gladiadores tanto Dragón Muerte al Consagrado y Conin ahora entra el Dragón Muerte ¿qué va a hacer? ahí viene Conin con esas marometas y se lleva el aplauso del respetable una vez más el velo de popularidades y ahí tenemos a Conin regocizándose ahí con el grito ya característico de arriba a los técnicos vemos las dobles pinzas para llevársela al Dragón Muerte viene la respuesta bien aplicada pero cae de pie Conin venía con el codazo revierte Conin de nuevo el lazo la patada cabritera por parte del Dragón Muerte que va a ser un código rojo un código rojo que aplique a Dragón Muerte ahí viene le va a repetir la dosis y se la revierte Conin doble código rojo aplicado por ambos gladiadores un poco descompuesto los dos los luchadores ahí va a apoyar un grito de apoyo todavía por parte más bien para los dos gladiadores ahora viene Dragón digo al consagrado en contra del delfín dorado tal vez estamos viviendo los momentos finales de la contienda ahí vemos el consagrado viene el rebote en cuerdas que intenta la patada lo esquiva el delfín dorado ahí parece que se van a dar un beso no sé el raquetazo por parte del le responde el delfín dorado viene el consagrado de nuevo están agotados se siente mucho calor esta tarde en el gimnasio el congaláctico de nuevo delfín castigando el pecho de al consagrado pide silencio el halcón lo persina ahí saluda Conin y le repite la dosis castigo delfín el rebote en cuerdas el saltito ahí en corto de nuevo el rebote en cuerdas que va a ser delfín se lo lleva de esta manera con una alita ahí vemos a no a de no atina la patada tampoco el agitazo la patada del consagrado para deshacerse del delfín quien queda Conin en contra del halcón sagrado Conin el rebote en cuerdas por parte del consagrado lo lleva a las alturas y con ese derribe dejando en malas condiciones al halcón sagrado un raquetazo de Conin dejando de nuevo en malas condiciones al halcón sagrado la cargada y el derribe que aplica Conin al halcón sagrado que que viene de nuevo el cariñoso el cariñoso el beso para Conin señoras y señores y el fan la intervención del cariñoso junior pide que lo cuente uno dos tres están ganando los niños pero este cariñoso junior ha llegado y ha llegado tumbando caña ganadores de esta contienda el bando de los rudos dragón muerte y el halcón sagrado bueno señoras y señores ustedes lo vieron regresó el cariñoso junior regresó a castigar a Conin parece que quiere guerra y quiere batalla contra Conin ahí vemos levantan la mano los rudos ahí vemos a cariñoso junior no sabemos que que pueda pasar con esta pues llegada de cariñoso junior ahí vemos el besito en corto para dragón muerte y se meten con todo ante la gente y otro beso la gente le da la vuelquecita al dragón no bueno lo que estamos viviendo lo que se está viviendo con el cariñoso junior que bueno señores y señores nos ha sorprendido a todos a todos nos ha sorprendido el grito de arriba los rudos ese sí le salió como hombre y el aplauso para la ahora tercia ahí traen el campeonato del delfín vemos vemos el raquetazo siguen castigando a Kunín que quedó en muy malas condiciones después de la contienda vemos que se mete con la gente el halcón sagrado Kunín que se va muy adolorido y el cariñoso junior que como diva en esta función ha venido a partir el pastel y a repartir bueno vamos a ver porque parece que va a haber un reto 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 quiere una oportunidad por el campeonato que tiene Alcon Sagrado, Conín Bueno, señores y señores ahí tenemos el campeonato de Alcon Sagrado que quiere Conín ahí tenemos a Alcon sobre la lo vemos imponente con ese campeonato el cariñoso Junior partiendo a plaza y pues aún no hay respuesta por ese campeonato y ahí va de nuevo Conín al encordado Bueno, ahí vamos a ver parece que quiere tiro directo Conín y el grito de apoyo para el técnico deja su campeonato bien bueno no le huyó no le dijo que sí no le dijo que no pero muy pronto vamos a tener un encuentro por ese campeonato y el grito de miedo también que impera en este gimnasio que contienda acabamos de ver era ingresado parecía que quería ingresar el cariñoso Junior Bueno, continuamos amigos con nuestra lucha semifinal ¡Gracias! Señoras y señores las emociones continúan en el gimnasio Alcón Galáctico con nuestra lucha semifinal y tenemos de vuelta la dinastía Hernández complementándose con Matanza para enfrentarse al nucleón Extreme Estrella 2000 y el regreso del joven Flama de Plata que como ustedes lo podrán recordar sucumbió hace aproximadamente un año y medio más o menos a manos de Dogman perdiendo su incógnita ahí tenemos a Zebra Junior repartiéndole candela a Estrella 2000 esta lucha que se convirtió en un clásico en la hoy extinta Arana Toluca y Zebra que se despoja ya de la playera del otro lado Matanza allá al fondo que ya recordemos ya traía un pique con nucleón ahí vemos Renodo el Castigo por parte de Zebra del otro lado el joven pagando derecho de piso a manos de Straker y Matanza que trae todo el apoyo del mundo con estas nuevas piezas que se le acaban de incorporar a la máscara se ve muy bien más bien parece el monstruo de Frankenstein pero sabemos que es Matanza este hombre que cuando pierde una pieza se reconstruye no sabemos cómo le haga pero siempre trae nueva imagen ahí vemos al pequeño cachorro repartiendo candela también tenemos a Zebra Junior que lleva hace 15 días recordemos veíamos a este pequeño cachorro castigando a Zebra y Straker y hoy están haciendo causa común y ahí vemos a Matanza levantando los brazos y entregándose a la gente que esta tarde lo está apoyando y es una muy buena mayoría señores y señores ahí Nucleón que sufre también esta que fue una contienda clásica en la arena Toluca Nucleón en contra de Matanza del otro lado Straker que también tuvo sus que veres en contra de Estrella 2000 y Nucleón de ahí va a llevar a la esquina donde está la porra técnica Flama de Plata y lo saluda el castigo de Zebra como sabemos este luchador no es no es ligerito ni mucho menos no se tienta el corazón lo vimos hace 15 días en contra del cachorro del mal ahí el grito de Flama Flama que es respondido por Zebra castigo por parte de el señor Zebra Junior que estaba una gran referente de la derecha libre toluqueña la patada que parecía faul por parte de Matanza y el striker con esa bonita máscara que trae esta tarde de repente esta lucha no dejaron terminar la presentación pero ahí vemos el joven Flama de plata con un nuevo look ahora ya sin capucha después como decíamos de haber caído a manos de Dogman hay castigo para Nucleon de parte de Zebra Junior y ahí viene con ese el más puro estilo de Rick Kishi lo recordamos lo que hace el pequeño luchador que ahí se presenta que es acompañante nada más y nada menos que de los perros endemoniados el rito de apoyo para Matanza que viene con todo en esta facción de los perros endemoniados y no olvidemos que por ahí en algún momento más bien no olvidemos que en algún momento la dinestía Hernández pudiera agregarse a esta facción para que vaya creciendo y para que sean más y sigan causando terror en el gimnasio halcón galáctico con lucha libre y en donde se presente esta promotora ahí vemos lanza Nanoclon sobre las cuerdas el golpe al estómago por parte de Zebra que ya se amarró la cadena de Matanza en la mano y ahí le gritan a Zebra se meten con Zebra estamos viviendo esta contienda que se ha encendido los ánimos están calientitos ahí vemos a Flama de Plata apoyando a Noclon que ya fue castigado por parte de estos tres gladiadores Colosón Matanza Zebra y Straker que siguen castigando que siguen sirviendo con la cuchara grande y atacan ahora Estrella 2000 el grito de Rudos que quieren apoyo de la parcialidad de la gente del público pero que le recrimina su actuar esta tarde en el gimnasio ahí vemos de nuevo el castigo por parte de Zebra viene con la cadena y en el estómago para todos tiene Zebra a quien se le atraviesa le va a dar el gueto de arriba a los rudos y la gente que se mete con toda con toda la ascendencia y la descendencia de Zebra ahí vamos al referee que se mete con la gente Zebra que comienza a castigar con esta cadena lastimando el cuello del luchador técnico y bueno ustedes pueden escucharlo la gente se mete con los rudos y Matanza que festeja uno pide nada más al referee Nuclón a que a que quiere entrar Nuclón si está solamente uno contra uno esto tiene que ser ahí vamos el castigo de parte de Stryker para Estrella 2000 Nuclón que está sufriendo también estamos teniendo una gran gran lucha un ambientazo en el gimnasio Alcon Galáctico y creo que está de vuelta a la lucha libre en Toluca ya lo vimos también la semana pasada con Triple A con la liga de luchadores profesionales de Toluca estamos surtidos y bien y bien mandados haciendo lucha en Toluca y por ahí quiero mandarle un gran saludo a nuestro amigo Zapata Rojas que hoy está aquí en las primeras filas para disfrutar de lucha libre de Ulfem él es el líder como ustedes lo saben del gimnasio Shaolin es promotor por allá un gran saludo en Xionacatlán en estos momentos nos está visitando pero lo vamos a ver muy pronto estamos seguros en Xionacatlán para disfrutar junto con él y su empresa su promotoría una gran función de lucha libre mientras se siguen despachando pero de manera singular los rudísimos haciendo sufrir a Nucleón a Estrella y a Flama y ahí viene el pequeñito que pequeñito pequeñito pero trae con queso y también Sebra que le da ahí el corazón a Nucleón y el referee que continúa interviniendo en la contienda ¡Nucleón! ¡Nucleón! la gente que se mete con el referee ahí viene el pequeño cachorro atacando a Estrella y el cubo ¡oh! ¡Straker! el antebrazo para limpiar la casa de parte de Sebra Junior ahí vemos también la patada para Flama de Plata el grito de apoyo que pide Flama grito de si se puede el doble lazo para castigar al joven técnico ahí levanta la mano los rudos los de la dinastía Hernández y Matanza cargándoles el apoyo para ver que no Flama de Plata lo patado doble sobre Sebra el raquetazo para Straker de parte de Estrella 2000 y también para Sebra Junior que viene Nucleón en contra de Matanza con el cabezazo abajo del cuadriláter ustedes lo pueden ver se puso caliente la lucha se puso sabroso esto ahí pide perdón Matanza viene Nucleón con la cadena y la zorraza haciendo cadenazo Estrella 2000 ahora va en contra del cachorro para castigar a Sebra clavándole clavándole los cuernos en el estómago a la Sebra el grito de duro duro ahora le toca al pequeño con la cadena en el estómago se puso bueno se puso mejor todavía el ambiente y también también hay para el referee dice que no dice que no pide piedad y ahora ya castigaron también al referee ahora van contra Matanza de nuevo los técnicos están reaccionando pide faul también Matanza la reacción técnica está siendo pues orquestada por la banda por la banda por el bando técnico el grito de apoyo para Flama para Flama de Plata Matanza que se molesta viene hasta la tercera cuerda levanta los brazos y la gente aunque mitad sigue mitad no hay dos estrellas dos mil intimidando también al pequeño y Flama que levanta la mano hay cuentas pendientes entre Dogman Flama de Plata y el señor Príncipe Cova levanta las manos Flama de Plata nos vemos la patada doble que intentaba Flama de Plata tenemos ya le quitaron la playera a Flama de Plata y la gente que dice que le dé pero que le dé con todo bueno Matanza tiene la manita pesada le va a repetir la dosis parece a Flama otro más bueno ahí viene Flama de Plata la esquiva bien Matanza y pareciera que se la pasa riendo suple de parte de Flama de Plata ahí viene Flama salida de bandera por parte de Matanza que ya estaba festejando nada la patada al estilo Pelé de parte de Flama de Plata viene hasta la tercera cuerda que va a hacer se va a lanzar con unas tijeras bien aplicadas sacando casi del encordado a Matanza ahí vemos la patada de cabrito para el rulo y el rito de apoyo para Flama de Plata Matanza 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 إres vai para Nucleón A ver va a ser una buena ерт Uno Kقول me мерifica sobre Stryker lo recibe vaya de qué manera Stryker ahora ahí en el esquinero que le va a hacer la salida de bandera igualmente y levanta las manos ahí el raquetazo que va a ser hacia la tercera si viene con la lita para sacarlo de combate un poco a striker la patada cabritera hacia el estómago pide fall el raquetazo ahora en la equivocación por parte de striker y la gente que le festeja a striker el haber castigado a matanza ahora viene estrella 2000 ingresa al cuadrilátero se va a medir a cebra este duele cuantas veces no lo hemos visto se ha andado hasta con la cubeta el ring les ha quedado chico el gimnasio les ha quedado chico la arena les quedaba chica ahí vamos a ver ahora sí el duelo cebra en contra de estrella 2000 el derribo en primera instancia el saltito de tigre por parte de estrella en el alita dejando afuera de combate a cebra viene el rebote en cuerdas ahí estético bien aplicado ahora sí sacando a cebra jr viene el reingreso nada va para afuera el aso de parte de cebra se levanta las manos y celebra el que se está portando y muy mal esta tarde cebra viene con esa quebradora por parte de estrella 2000 y la gente que pide otra de nuevo le repite la dosis complaciendo al público como siempre estrella 2000 ahí en primera fila falta de cebra jr que va a entrar viene enoclon para medirse a nada más y nada menos que matanza el grito de matanza matanza quien ganará cuando robando técnico estamos estamos preparándonos para la lucha super estelar ahí vemos a núcleo con el apoyo de streaker venía a castigar también matanza invita a ingresar a flama de plata la cachetada no bueno se escuchó por todo el gimnasio vamos a ver a flama de plata ahí el choque para los técnicos que van a hacer aquí ya podrían ganar los rudos si así lo quisieran va de nuevo la coordinación una dos tres dicen chocan todos juntos estamos viendo la flama de plata el regreso también de este joven el vuelo ahí para que se castigue sobre el encordado streaker que va a hacer a una hermosa tapatía la que le está poniendo ahí streaker que bien aplicada se rindió flama de plata la plancha que es núcleo uno, dos, tres señores y señores está eliminado streaker viene matanza a castigar a núcleo rebote en cuerdas la pasada de parte de matanza y ahí vemos el flama de parte del muerto viviente y el buck croaker también por parte del mismo gladiador le va a contar uno, dos, tres señores y señores está eliminado también núcleo extreme viene estrella 2000 en contra de matanza la alita por parte de estrella le repite la dosis el castigo al brazo la palanca está rindiéndose matanza parece sí, está rendido matanza mano a mano para definir la contienda Sebra Junior en contra de estrella 2000 un duelo clásico un duelo que estamos esperando la lucha de apuestas ya se bajó Sebra ya se bajó estrella ya se quitó la playera estrella 2000 ya se la quitó Sebra vamos a ver ahí pasan y se inflan el raquetazo de Sebra el apoyo para Sebra pide silencio estrella vamos a escucharlo ahí está el raquetazo de estrella que sonó por todos los rincones del gimnasio y en el choque de trenes de nuevo ahí el taco por parte de estrella se lo va a llevar con una pura carrana el referí estaba platicando con Matanza y ahí vemos a Matanza ¿qué está haciendo? recordemos que allá van a perder la lucha por culpa de Matanza no es posible señoras y señores si la vio de frente el referí todavía pregunta y ahí ya se hicieron de palabras los Hernández con Matanza y gana gana el bando técnico ganadores de esta contienda el bando técnico flama de plata nuclear y estrella 2000 oh bueno señoras y señores ya ahí están desarmando Matanza ¿qué están haciendo? estamos a punto de comenzar nuestra lucha superestelaria y las manos en alto de la tercia técnica no se van ahí ahí no no vemos como castigan a Matanza a los Hernández le van a quitar el cinturón al pequeño cachorro y ya le dieron con el cinto y ahora van contra Matanza y castigo también para Matanza no estamos estamos viendo el final de esta lucha semifinal y van a castigar al pequeño cachorro estamos terminando le reclama Matanza muy bien sobra Matanza que por qué los traiciona que por qué hizo eso pide que regresen al pequeño cachorro no 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 No, 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 no. Bueno, ahí escuchamos a Cedra que le reclama las muchas, pero muchas ocasiones que ha traicionado a los Hernández. No, 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 no. Ahí está, mano a mano, está pidiendo Matanza. Pide los campeonatos también, Cedra. Y el grito para Cedra. Cedra, Cedra, quítate a su madre. Se tapa los faídos, Cedra Jr. Y vamos a ver, va a regresar Matanza al encordado. ¿Qué va a hacer? Se sube. No, levantan las manos, victorioso. Porque está contento de lo que hizo, pero ya se lo... Ya se están despidiendo de ellos. De él más bien, los Hernández. Pues ya, ahora sí se va. Vamos a nuestra lucha super. Estelar, Máscara y Cabellera, Contra Máscara y Cabellera. ¡Viva a su madre! Ahí tenemos la lucha super estelar, que ya comenzó, comenzó a tambor batiente. Ya estaban esperando a los representantes de Toluca, a los representantes del FEM. Estos hombres de Zitácuaro, que ya los vimos hace 15 días, en esa contienda, en donde hubo ese reto para esta tarde que estamos viviendo. En donde se enfrentan en un duelo de Máscara y Cabellera, Contra Máscara y Cabellera. Ahí voló de esa manera. Dogman están... A ver si no tiene graves consecuencias. Lo que acaba de ocurrir con este consentido de la gente toluqueña. Ahí vemos a Dogman. Más bien a Curita, a sufrir a manos de Rey Extremo. Se están dando con todo. Trajeron charolas, trajeron por ahí una caja de madera. De esas que hay en el mercado, sí. Se están dando. La rivalidad sigue. La rivalidad crece. Y esto, esto no tiene para cuándo terminar. La gente de Zitácuaro está repartiendo. Y ahora con la caja, sobre la cabeza de Dogman. No bueno, ahí la mano en alto por parte del licántropo. Del otro lado, Rey Extremo. Castigando a Curita. ¡Curita! 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 Ya... Le estaban clavando a esos... ¡Curita! 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 y ahí vemos a rey extremo que castiga curita del diablo sobre esa charola que está en el centro del cuadrilátero ahora ahí lo vemos ya parece que la pierna del curita está lastimada vamos a ver qué va a hacer curita del diablo para tratar de reaccionar a rey extremo que se burla de la gente de Toluca castigando al curita del diablo el grito de curita curita y la patada para seguir la masacre y el licántropo también el apoyo para Dogman que está ensangrentado pinta en sangre aquí a un costado de donde estamos está recibiendo atención médica y Dogman que pide el apoyo de la gente la gente que le responde el licántropo que no se la cree y se mete con las gladiadores y con la gente italuqueña que buena lecha la que nos esperaba desde que vimos el cartel desde que hace quince días se firmó y se aceptó el reto sabíamos que esto no podía terminar bien y ahí vemos a Dogman que castiga a su propio compañero causa de lo que acaba de hacer también rey extremo y licántropo ahora reacciona a curita que castiga al licántropo salida de bandera para el celuqueño esquiva Dogman viene con las tijeras dejando invadir al licántropo la grita por parte del curita del diablo que lucha que lucha estamos viendo la patada de parte del curita el choroloso y le rompió la caja en la cabeza al licántropo le repite la dosis con la charola ahora viene el curita a la esquina rey extremo lazo al cuello y Dogman dejando en pésimas condiciones al recito acuador la pareja michoacana está sufriendo la reacción de los robos colucaños sobre lo que es una caja dejando ahí toda la humanidad del licántropo curita ahí en contra del rey extremo hay muchas cuentas pendientes entre estas dos ciudades vamos a ver el curita que es quien castiga rey extremo sobre esa esquinera la patada de Dogman y ahora vienen los palillos a la orden del día los palillos son más puro estilo de mazada sí señoras sí señores ahí enterrándoselos y dejando en pésimas condiciones al rey extremo y en la patada del curita los gritos de apoyo de Dogma hacia Dogman y el grito de lucha extrema y los gritos de lucha extrema muy pocas veces los hemos escuchado aquí en el halcón pero esta tarde están con todo y la gente está encendida gritando de apoyo a los rudos coluqueños ahora viene el curita que va a hacer con ese balancín castigando al rey extremo la gente que pide otra limpiaran la casa a los coluqueños que va a hacer Dogman el raquetazo que propina para este hombre de citacodo está muy buena la lucha y le receta un nuevo bandezazo el curita rey extremo ya se iba rey extremo pero lo regresa la mala el único perro sin pulgas y licántropo también sufre a manos del curita que va a hacer Dogman la patada aquí abajo del cuadrilátero sobre el ring del curita maltratando al licántropo ahí lo pone en la primera cuerda que le va a arrancar la máscara al curita ya se está metiendo con lo más preciado curita se la está cobrando le reventó parece ya la máscara ahí viene el curita castiga la patada doble sobre el licántropo y el grito de apoyo para los perros endemoniados no alcanzamos a grabar el inicio pero fueron sorprendidos los de Toluca por licántropo y rey extremo y ya se va licántropo ya se va rey extremo les puede contar el referente la gente les dice que tienen miedo que es lo que vamos a ver en que va a terminar la lucha ahí vemos a Dogman en contra de rey extremo en que va a terminar esta rivalidad Toluca contra Zitacuero en que va a terminar la rivalidad ahí escuchamos a Dogman dándole un mensaje dándole un mensaje a los de Zitacuero es ensordecedor el ambiente que estamos viviendo esta tarde Toluca en el gimnasio Balcón Galáctico era lo que la gente extrañaba aquí en Toluca también la semana pasada lo que como les comentaba hace unos momentos lo que vivimos con la liga en San Buena lo que vivimos en el Domocina mientras escuchamos los golpes los pierrotazos que se están dando a los cuatro gladiadores ahí vivimos el castigo por parte de Curita para el rey extremo el codazo ahí viene el castigo la huracarrana doble por parte de los de Zitacuero va a contar el referee una, dos solamente dos y el Curita y Dogman que están salvando máscara y cabellera respectivamente los gritos de si se puede de apoyo para los de Toluca el taco de los de Zitacuero viene el castigo tratando de castigar viene la huracarrana si los tienen uno nada más otra vez señoras y señores ok gran lucha y de nuevo el grito de apoyo para los de Toluca para Dogman y para el Curita del Diablo rey extremo y licántropo están dando el resto está muy buena la lucha la patada de licántropo la patada de rey extremo ahí vemos el apoyo del pequeño de el pequeño cachorro viene el codazo por parte del Curita del Diablo de la patada en reversa estamos viendo luchar las alitas del Diablo por parte del Curita que no no se deja alicántropo no tienen las alturas el Curita código rojo de un lado y del otro lado castigado alicántropo uno dos tres señoras y señores la victoria la victoria espolloqueña ¡Gracias! 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 Dicen por él Que para ganar el grande Hay que ofensar su grande Esta noche Me metí en el grande Y esa grande respiro Felicidades y enhorabuena Ahí están las palabras De Rey Extremo Se ha terminado La contienda ¡Gama Bravo! De esta contienda ¡Dougman y Curita Del Diablo! Ahí está el resultado Señoras y señores En unos momentos que nos traigan El nombre del hombre que se va ¡Riciaturum! ¡Riciaturum! Y ahí está el apoyo para los perros endemoniados, que gran batalla nos han regalado, honor también a los de Zitácuaro, también hay que aplaudirles a ellos, Rey Extremo le reconoció a Dogman y a El Curita, pero qué buena lucha nos acaban de dar los cuatro gladiadores, ahora sí van a rapar a Rey Extremo, que ya se está quitando parte de la cabellera, queda muy extensa, que es muy larga, la cabellera como ahora la traía, ahí está Dogman, con la mano en alto y llevándose esa cabellera. Tenemos ya el nombre de Licántropo en un momento, se va a anunciar. ¡Locman! 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 Puede llamarse Edgar Pedraza, con 15 años como luchador profesional de Zitácuaro, Michoacán, un año luchando con este personaje de Licántropo, y esta tarde entrega la incógnita a El Curita del Diablo, Edgar Pedraza, 15 años como luchador profesional, uno como Licántropo. Y ahí vemos a Licántropo, que va a entregar la máscara a El Curita, lágrimas en los ajos, por parte de Licántropo, por parte de Rey Extremo, se retira, Licántropo de Zitácuaro, se retira, muy molesto, dieron una gran contienda, una gran batalla, los cuatro gladiadores, y así nos estamos despidiendo esta tarde en el gimnasio del Congaláctico, Lucha Libre Ulpem, acaba de darnos una muestra más de lo que hay en Toluca, de lo que hay en Zitácuaro, de lo que tenemos en Lucha Libre Ulpem, y pues no se pierdan todas nuestras funciones, porque vamos a tener muchísimas, muchísimas más funciones de Lucha Libre Ulpem, de la Liga de Luchadores Profesionales de Toluca, de AAA, y de todos los lugares a donde nos inviten, el gimnasio Shaolin también, que estamos esperando que nos vuelvan a invitar, vamos a estar presentes en donde huele a Lucha, en todo Toluca, y ahí está el aplauso también para Rey Extremo, señores y señores, entregando la cabellera a Batman, se acabó, nos vemos la próxima amigos, cuídense mucho, esto hace Lucha Libre Ulpem, a través de Lucha Libre entre nosotros, cuídense mucho, y hasta la próxima.